Ahora a continuación se explicará el monitoreo mejorado de las vacunas de cada establecimiento. Ingresamos a nuestra dirección de monitoreo, ingresamos a OIS, ingresamos a MIM, ingresamos a Biológicos y tenemos un instrumento desarrollado de los cuales también se han incorporado uno, dos, tres, seis instrumentos adicionales. Por ejemplo, este botón es para el requerimiento de cada RIS y todas las RISes al mismo tiempo. Acá con el botón del Zoom podemos ayudarnos y podemos simplemente buscar filtrar desde jeringas, como yo lo estoy haciendo, o filtrar de frente vacunas, solamente vacunas regulares, inmediatamente me dice. Yo tengo que decirle qué año quiero saber, tengo que decirle qué establecimiento me interesa saber, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner Santa Rosa y solamente Santa Rosa debe de aparecer en abajo. Vamos a ver, Santa Rosa. Ahí está Santa Rosa, ¿no? Podemos monitorear por meses, digamos que marzo, esto fue marzo, esto fue abril, esto fue mayo, esto fue junio. Y toda la información ya está consolidada en una sola tabla con un solo clic, ¿no? Podemos ver por RISes, ¿no? Quiero ver solamente RIS 1, en junio no hay RIS 1, por ejemplo, en junio hay RIS 2, quiero ver a la RIS 3, quiero ver a la RIS 4, quiero ver a la RIS 5. Entonces, aquí nosotros podemos ver quiénes han trabajado y quiénes no. Salgo de esto, vámonos acá a movimiento de biológicos. Esta es la tabla que están acostumbradas las licenciadas en manejar, porque lo han hecho esto a mano, o en una hoja de Excel, como están acostumbradas siempre, ¿no? Ahora se ha digitalizado y se ha hecho, se ha desarrollado este tablero de mando, que es un espejo de la base de datos del aplicativo biológicoslc.org.p. Retrocediendo, nos vamos a monitorear de envíos. Este está orientado para saber quiénes envían tarde, quiénes envían puntual y quiénes envían fuera de fecha, ¿no? Verde son los que envían puntual, ¿no? Envíos a tiempo, amarillo son los envíos especiales, es decir, los que son fuera de fecha, y rojo son envíos tardes. Entonces, por ejemplo, tarde lo considera el equipo de biológicos, lo considera a partir del 4 y 5, lo considera tarde. Entonces, todo lo que ustedes vean con 4 y 5 va a estar en tarde. Y fuera del 5 se considera un envío especial, es el parámetro en el que se ha quedado. Retrocediendo, vamos a indicadores. Acá tenemos todos los ingresos, salidas, es decir, cuánto sale y el saldo disponible, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber, un ejemplo muy sencillo, quiero saber otra vez el porvenir. Vamos a ir por el porvenir. ¿Sí? Yo quiero saber, el porvenir, quiero preguntarle sobre hepatitis B. Entonces, yo tengo acá, el porvenir, el 3 de marzo tenía 71 frascos. El porvenir, el 4 de abril tenía 131 frascos. El porvenir, el 27 de abril tenía 136 frascos. El porvenir, el 30 de junio ha tenido 0 frascos. Entonces, es lo que el porvenir tiene como saldo disponible. Ahora yo quiero saber sobre, digamos, otra vacuna. Este de acá. No hay, este, datos, o sea, no ha usado esta vacuna. Vamos a elegir otro. Esta sí, por ejemplo. La antineu... Bueno, la antipolio-melítica es la que ha gastado el día 3 de marzo, ha tenido 296 en stock. O sea, es decir, 296 frascos de este biológico disponibles. Y luego, el 4 de abril, ella ha tenido 169 frascos disponibles de este biológico, ya que es un monodosis. El 27 llegó a tener esta cantidad disponible. Y luego, el 26 ha llegado a tener esta cantidad disponible. Y luego, el 30 de junio ha llegado a tener esta cantidad disponible. Como se puede ver, vemos marzo, abril, mayo, junio. Y no vemos un reporte de lo que viene a ser julio y agosto. Son detalles que nosotros vamos a poder darnos cuenta, porque estas gráficas se generan en automático. Apenas detecta un nuevo mes, automáticamente aparece acá el nuevo mes a la derecha. Lo mismo para salidas, lo mismo para ingresos. Retrocedemos. Retrocedemos. Seguimos retrocediendo. Y nos vamos, por último, a lo que son fechas de expiración. Simplemente es para saber las vacunas que están prontas a vencerse. Cuándo ha sido registrado y cuándo es el que vence. Retrocedemos. Vamos a irnos a dosis aplicadas. Y acá en dosis aplicadas, como ya se explicó, seleccionamos el establecimiento que queremos monitorear. Digamos que Magdalena. Ok, Magdalena ha aplicado toda esta cantidad de dosis en este rango de fechas. Si yo quiero saber más, pongo el clic encima y ya tengo la fecha exacta. Pero yo quiero ser más preciso. Quiero saber sobre la antinimocócica únicamente. Entonces, la antinimocócica lo ha reportado de esta manera. Es decir, solamente lo ha trabajado en marzo porque, como pueden ver, hay marzo y marzo. No hay trabajo en abril, no hay trabajo en junio, no hay trabajo en junio porque no lo ha hecho. Entonces, eso es con Magdalena. Si vamos a otro establecimiento que ha trabajado muy bien, sería el porvenir. Acá está el porvenir. El porvenir ha trabajado en abril, en mayo y en junio. Esto es lo que ella ha aplicado en esta fecha. En esta fecha, en esta fecha, ella ha reportado. No quiere decir que en esta fecha se han aplicado 158, sino que ha reportado esa cantidad en esa fecha. Y esa ha sido la curva sobre las dosis en las que se ha ido aplicando. Voy a sacarlo y podemos nosotros, no solamente buscar por ahí, también podemos buscar por esta rueda de control. Elegimos qué RIS vamos a querer ver, RIS 4, Max Arias y acá tenemos la producción de Max Arias. O de San Cosme, o del porvenir, o este, que sería el pino. Entonces, es la forma de cómo monitorear de forma avanzada las vacunas de cada establecimiento. En resumen. Y todo esto está a disposición del equipo técnico. Es decir, el equipo técnico mira hasta acá. Y lo que viene a ser para la jefa de inmunización, ella ve todo esto. Desde acá, sus tres áreas. Y si retrocedemos un poco más, todo esto ve la jefa de OIS. En este caso, solamente tiene activo este de acá. Pero ya más adelante tendrá activo algunas otras áreas más. Retrocediendo, el director de monitoreo tiene acceso a todo esto de acá. Acá, en este caso, se está explicando lo que hay en intervenciones sanitarias en biológicos. Entonces, este es el monitoreo avanzado de biológicos a tiempo real. Ya que la información se visualiza acá en tiempo real a medida que los establecimientos reportan. Una diferencia muy importante es de que cuando un establecimiento está trabajando y reporta su información en un aplicativo, es acá el contraste tanto con estadística o con OTI. El contraste radica en que mientras OTI o estadística está esperando archivos planos para ser procesados y recién poder expresar gráficas sobre dosis, cantidades, cuánto se ha aplicado, cuánto no se ha aplicado, este ecosistema recoge la información de las aplicaciones o instrumentos y de forma automática lo grafica en fechas y montos. Es decir, esta cinta de control controla lo que yo quiero ver. Y de esa forma no estaríamos, estaríamos optimizando el uso o la contratación de ingenieros o analistas de datos para que puedan transformar la información. Entonces, si nosotros saltamos ese paso, o mejor dicho, automatizamos ese paso, estaríamos logrando dos indicadores automatizados sobre el uso de los biológicos en cada establecimiento y las utilidades se pueden combinar por RIS, por establecimiento, entre RIS, entre vacunas regulares, entre vacunas COVID, etcétera, ¿no? Por meses, por establecimiento, por tipo de producto e incluso por lote, ¿no? E incluso por años, porque si tuviésemos datos en años anteriores, podríamos diferenciar la gráfica de un año entero contra la gráfica de otro año entero. Pero eso es cuando el aplicativo ya tiene muchísima información y muchos años de uso. Esa sería el monitoreo avanzado sobre biológicos.